Bienvenidos, hoy tenemos una comparación que seguro les interesa, el Honor Magic 7 vs el Honor X9C, dos dispositivos de Honor con un toque muy especial pero, ¿cuál de estos se adapta mejor a tus necesidades y tu bolsillo? Vamos a descubrirlo. Comencemos con la pantalla, el Honor Magic 7 tiene una increíble pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con una resolución de 2800 x 1800 pixeles y soporte para Dolby Vision HDR, además su brillo alcanza un pico de 5000 nits, ideal para exteriores. Por otro lado, el Honor X9C tiene una pantalla LCD de 6,81 pulgadas con resolución Full HD+, y una tasa de refresco de 120 Hz, lo cual es excelente pero que no cuenta con el contraste y los colores profundos de una pantalla AMOLED. Y en cuanto al rendimiento, el Honor Magic 7 incorpora el Snapdragon 8 Elite, un procesador tope de gama, mientras que el Honor X9C utiliza el Snapdragon 695, que es más modesto y está orientado a tareas del día a día y algunos juegos ligeros. Además el Magic 7 ofrece opciones de 12 o 16 GB de memoria RAM en comparación con los 8 GB del X9C. Pasemos al sistema de cámaras, el Honor Magic 7 cuenta con 3 cámaras traseras, 50 megapíxeles como lente principal, una ultra gran angular y un zoom óptico Dx3, lo que te permite capturar imágenes detalladas en diversas condiciones. Su cámara frontal también es impresionante con 50 megapíxeles, en cambio el Honor X9C tiene una cámara principal de 48 megapíxeles, acompañado de un lente macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Y para retratos, en cuanto a la cámara frontal, tenemos una cámara de 16 megapíxeles. Y en cuanto a la batería, el Honor Magic 7 tiene una capacidad de 5650 mAh y soporta carga rápida de 80W por cable y 50W de manera inalámbrica. Mientras que el Honor X9C tiene una batería de 4800 mAh y carga rápida de 66W. En cuanto a la conectividad, ambas ofrecen la tecnología 5G y el NFC y aunque el Magic 7 va un paso más allá con WiFi 7 y Bluetooth 5.4, pues los precios lo justifican, ya que el Honor Magic 7 ronda los 700 dólares, mientras que el Honor X9C es más accesible con un precio aproximado de 550 dólares. Así que, ¿cuál es tu elección? ¿El poderoso Honor Magic 7 o el equilibrado Honor X9C? Déjanos saber en los comentarios y si quieres más comparativas como esta, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que así YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!